Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reconcilian Pareciera que Frida Sofía tiene corazón de piedra, pero el día de hoy nos demostró que muy dentro de ella existe un inmenso amor hacia su madre, pues reveló que tuvo miedo cuando se enteró que su mamá dio positivo al mal que aqueja al mundo. Fue en el programa de Alan Thatcher donde Frida contó que cuando se enteró que su mamá estaba enferma, se preocupó mucho, pues algunos medios difundieron que Alejandra se encontraba despidiendo de ella. Tras tal noticia, decidió marcarle de emergencia para saber cuál era su estado de salud y comentó que en esa llamada no hablaron de sus diferencias, pero confía en que ese momento se pueda dar más adelante. Destacó que aunque este fue un primer acercamiento, considera que ambas necesitan tomar una terapia con un especialista para que les ayude a arreglar las cosas. Ella se dijo dispuesta a hacerlo. Finalmente, la producción del programa en la sofrida Sofía con su madre, quien se dijo muy contenta por ver feliz y tranquila a su hija y expresó que ella está dispuesta para que con el corazón abierto ambas hablen y se puedan arreglar las cosas. Ante este escenario, se espera que en breve madre e hija puedan reunirse para aclarar los malos entendidos y demostrar que más allá de lo dicho, el cariño que se tienen es más grande que todo eso. ¡Gracias!